Se acabó, para qué seguir mintiéndonos, para qué más daño hacernos Este trago va por ti, a tu memoria, sí, salud, oye Dicen que los amores duelen, pero el tuyo fue el peor Dicen que de amor nadie se muere, pero aquí ando muriendo yo Llorando, tomando licor con mis compas, contándoles mi historia Y en ella todavía tú sigues siendo lo mejor que me pasó Y tal vez suene estúpido, ya sé que soy patético Pero dime cómo es que se olvida que un día le entregaste la vida Y si lloraré, lloraré, y borracho te llamaré Para ver si es que te da la cara o como siempre colgarás sin decir nada Ay, vamos, acéptalo, nunca me quisiste Ay, vamos, acéptalo, que lo que me decías ya no existe Y dice Se acabó, para qué seguir mintiéndonos Para qué más daño hacernos Este trago va por ti, a tu memoria, sí, salud Y quemaré tus cartas, me arrancaré tu olor Botaré mi vieja camiseta que usabas después de hacerme el amor Y empezaré de nuevo en que el corazón ya no me sirva por un carajo sin ti Y empezaré de nuevo porque la vida no se acaba si no estás aquí Ay, vamos, acéptalo, nunca me quisiste Ay, vamos, acéptalo, que lo que me decías ya no existe Y dice Se acabó, para qué seguir mintiéndonos Para qué más daño hacernos Este trago va por ti, a tu memoria, sí, salud Se acabó, para qué seguir mintiéndonos Para qué más daño hacernos Este trago va por ti, a tu memoria, sí, salud Se acabó